A ver, a ver, a ver. Ando bien, ando bien. Un abrazo con todo cariño, con muchísimo cariño, para que se sienta a todas las gorditas presentes en esta noche, eh, con todo respeto. Abrazo a las flaquitas. A las grandotas, por acá adelante veo unas altotas, sí señor. A las chaparritas. Abrazo a las rubias, sí señor. Y a las damitas consentidas mías, las morenitas. Abrazo. 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 Morenita, yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó ¡Ese grito! ¡Ese grito!